Lupio Rivera más feliz que nunca al lado de Belinda Su hermana Rosy Rivera habló con la prensa y declaró que lo vio muy contento Agregó que Belinda es una mujer hermosa pero que aún no la conoce Mucho se ha dicho sobre la supuesta relación de Lupio Rivera y Belinda Pero hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado que sean pareja Aún así es posible negar que el cantante luce más feliz que nunca El dinero y el amor no se puede esconder Y ahora Rosy Rivera hermana del cantante asegura que su hermano está feliz En entrevista con el programa suelta la sopa Rosy Rivera se mostró encantada de hablar de la relación entre Lupio Rivera y Belinda Mientras acudía al evento de Viaticón a representación de la marca de cosméticos de su hermana Jenny Rivera Con sonrisa de oreja a oreja Rosy Rivera señaló que era evidente la felicidad de Lupio Rivera Hace algunas semanas ella fue una de las familiares que más le ayudó al cantante Al organizar la fiesta sorpresa de 15 años de su hija Lupita Por lo que han pasado bastante tiempo juntos y sabe bien de lo que están hablando Mi hermano está feliz Mi hermano goza y créeme que cuando él esté listo para hablarlo lo hablaremos Lo que yo sé es que lo veo muy feliz y eso me da mucha felicidad Belinda es muy hermosa Como Lupe dice Es la mujer más hermosa que mi hermano ha conocido Pero si lo es estoy segura que es un amor La verdad no la conozco No la he conocido Pero si un día se hace me encantaría conocerla Al parecer Lupio Rivera no ha presentado a Belinda con su familia Pero ambos continúan su labor en La Voz México Además en otros compromisos profesionales por separados Recordemos que Lupio ya había advertido que este sería un mes de mucho trabajo Por lo que no podría estar en el cumpleaños de su hija Y por eso adelantó la celebración Aún así Lupio Rivera no deja de sorprender con sus muestras de amor Pues recientemente comentó en una de las fotografías del Instagram de Belinda Gracias Dios por esta belleza creación